Hola, antes de comenzar este video quiero decir que esta es la segunda parte de otro video por si no lo han visto La primera es donde analizo la película completa de Everything Everywhere All At Once Debería estar apareciendo por aquí Y esta es la segunda donde analizo específicamente al personaje de Waymon También les quiero recordar que si hoy se sienten bondadosos se pueden suscribir, me pueden dejar un comentario Aunque sea un corazoncito, me encanta leer cualquier cosa que dejan Y bueno, ahora sí para empezar con el análisis que es a lo que vienen Hoy voy a estar haciendo mi primer análisis a un personaje y este va a ser para Waymonth Wong Que es el esposo de nuestra protagonista Evelyn en Everything Everywhere All At Once Hay un video que ya existe en inglés, de hecho no pude pensar en otro título mejor Así que tomé prestado este título porque dije es que simplemente es fascinante Sin embargo, intentaré no decir exactamente lo mismo que se dijo en ese Pero también lo pueden ir a checar si es que saben inglés Y bueno, lo primero que hay que recalcar sobre este personaje es su falta de arco de personaje Waymonth, protagonizado por Ki Hui Kwan, no se parece a ningún otro personaje de la película Eso es especialmente debido a su arco de personaje, o más bien a su falta de En la película, Evelyn en cierto modo menosprecia a Waymonth Se le hace ridículo que entre todo el caos y el estrés de la vida Waymonth solo le pone ojitos a los objetos y se ríe de lo mínimo Lo ve como una persona débil e incluso ingenua Y critica dichos ojos de plástico que constantemente están en todas partes Sin embargo, a medida que avanza la historia, Evelyn comienza a comprender la filosofía de vida de Waymonth En las diferentes variantes de sí mismo Pero antes, tenemos que entender qué es lo que hace que un personaje tenga un arco En un medio siempre vemos la estructura de tres actos Este modelo de narrativa existe desde la teoría dramática de Aristóteles en su libro Poetics Y es prácticamente definido como una narrativa con un principio, un medio y un fin En el cine, la estructura de narrativa la vemos de la siguiente manera Seedfield, un guionista estadounidense, creó el modelo que es utilizado hoy en día por muchísimos productores de Hollywood Su esquema consta del primer acto, llamado planteamiento Este se recomienda que dure como 30 minutos El segundo acto, que es la confrontación Esto se recomienda que dure 60 minutos Y finalmente, la resolución Que también se recomienda que dure 30 minutos Junto con dos puntos de giro Uno al principio del primer acto y otro al final del segundo acto Normalmente, en nuestro primer acto, que es la planteación Aquí es donde vamos a conocer a la personalidad de nuestro personaje Nos acostumbramos a él, conocemos su historia, cómo vive, quizás su pasado, si es relevante En general, lo conocemos lo suficiente como para que nos importen los dos actos seguidos En nuestro segundo acto, que es la confrontación Algo va a suceder que va a poner a nuestro personaje a prueba Ya sea física o mentalmente Este personaje que ya llevamos conociendo por un mínimo de media hora Se nos pondrá en una situación en la que justamente veremos su personalidad actuar ante todo esto Cómo reacciona ante algo, cómo lo soluciona, cómo se lo toma, etc. Y en el tercer acto, que es la resolución, nuestro personaje ya para este punto ya debió de haber aprendido algo Quizás cambió como persona, para bien o para mal A lo mejor tuvo consecuencias o a lo mejor todo se solucionó Normalmente aprende una lección de vida O todo termina triste o todo termina feliz Y entonces tenemos este cierre donde ahora conocemos a la versión renovada, para bien o para mal, de este personaje En Everything Everywhere All At Once, Evelyn termina aprendiendo que hay que ser amable No tan dura con los demás y consigo misma Y que vale la pena estar en la vida aún cuando no todo es perfecto Joy aprende que vale la pena estar en esta vida Y aunque nada haga sentido, es posible encontrar pequeños fragmentos de tiempo que tengan sentido Y por esos pequeños instantes es que vale la pena vivir Ambas a su vez aprenden a tolerarse y amarse tal y como son La inspectora termina conectando con Evelyn, pues resulta que tenían más cosas en común de lo que creen Y ahora no hay repele de por medio entre su relación Y Gong Gong aprendió de su error ante la dura personalidad que tenía con Evelyn Y acepta que su nieta tiene una novia Sin embargo, para el final Waymond sigue exactamente igual que al inicio Y es aquí donde este personaje empieza a ser fascinante En el tercer acto, Waymond nos revela que su manera de luchar contra un mundo cruel Es eligiendo ser amable, ver el bien en los demás y de las situaciones Y luchar contra el caos con su empatía Incluso hoy en día en nuestro mundo, rara vez vemos una filosofía como esta Donde la amabilidad y la empatía son el núcleo del alma del código moral de uno Y es comprensible el por qué Estamos viviendo en una era desastrosa El cambio climático está devastando al mundo Hay mucho odio y poca tolerancia La economía es terrible y empeora con cada día que pasa Es comprensible, al igual que es comprensible el hecho de que Joey es nihilista Y decidió que la vida, que todo, no tiene sentido Y Waymond, a diferencia de cómo los personajes de la película creen No está cegado ante esto Él no es tonto Él también ve estas cosas Él entiende, al igual que entiende que la lavandería muy apenas está dando resultados Al igual que entiende que Evelyn está estresada y agobiada por las expectativas de su padre Al igual que entiende que Joey simplemente quiere que su madre y su abuelo la acepten tal como es Él ve esto y elige cómo responder ante estas luchas Pero no enojándose o negando la situación Acepta a Joey por lo que es Le pide el divorcio a Evelyn para preservar su relación y su familia Le pide desesperadamente a la auditora del IRS que les dé a Evelyn y a él un poco más de tiempo Para completar sus impuestos para salvar su negocio Y todo funciona sin que Waymond cambie ni una pizca La razón principal por la que Waymond es visto como débil o ingenuo Es por su carácter Lo que muchos incultos hoy conocerían como un beta Normalmente este tipo de personajes en películas O son completamente betas O se usan para juxtaponer un cambio que vamos a ver en el personaje Tomemos Peter Parker y Spider-Man como ejemplo O Clark Kent y Superman En el mundo los hombres patéticos creen que existen dos tipos de hombres Los alfa y los beta Los alfa son aquellos que son vistos como los hombres de verdad Los líderes de la manada Los que tienen gran autoestima Y los que no dudan en derribar al otro Son los fuertes, son los machos Y los beta son los que normalmente se describen como débiles Tienen baja autoestima, son callados, son sumisos No les gusta estar en conflictos y los evitan a toda costa Son sentimentales y bueno Es básicamente un ser humano normal con emociones Cualquier persona que cree que los hombres se dividen en estas categorías Quiero poner allá afuera que son simplemente ignorantes Pues se ha probado 100% por la ciencia que tal cosa no existe Lo que sí existe son estos tres tipos de hombres Uno, los que creen que son alfa O intentan ser alfa con todas sus fuerzas Para encajar en esta ideología falsa ridícula Número dos, los que están obsesionados Porque creen o se les ha dicho que son beta Y no toleran esta idea de ser vistos como inferiores Y número tres, los normales Los mentalmente sanos Que solo intentan ser mejores personas cada día Y no ser una mierda de persona Ser normal, empático y amable Pero aunque esto no exista en la vida real como tal Como dije, sí hay hombres que se esfuerzan por encajar en esta falsa ideología Y esto lo vemos mucho en el cine porque al final el cine es un reflejo de nuestra realidad Algunos personajes alfa famosos en la historia del cine son Tony Montana de Scarface Tyler Durden de Fight Club Y James Bond Por otro lado, ejemplos de beta en el cine son Tom Hansen de 500 Days of Summer Phil Dunphy de Modern Family Aunque es una serie Joel de Eternal Sunshine of the Spotless Mind Y mi favorito Rocky Balboa Y aunque su profesión es boxeador Es sumiso y cariñoso con Adrian Evita los conflictos y herida a las personas a toda costa Digo, si al final de ver Rocky no terminas completamente enamorado de Sylvester Stallone No sé qué estás haciendo Ki Hui Juan dijo esto sobre su personaje y cito Esta película cambió la forma en la que vemos al protagonista de la película Waymond no es el típico actor principal Hemos estado tan acostumbrados a cómo se debe de ver la masculinidad durante mucho tiempo Y siempre se mide por el tamaño de tus bíceps o cuánto peso puedes levantar Pero debería de haber una variedad La definición de masculinidad debe ampliarse Debe incluir qué tan grande es tu corazón Cuánto amor y cuánto respeto y cuánta empatía se dan el uno al otro Eso también es muy masculino para mí En fin Waymond ante su propio círculo social es visto como débil Porque a diferencia de su suegro, su esposa y su hija Usa la amabilidad y la empatía como herramientas Cuando se enfrenta a estas luchas en la vida No porque sea débil, sino porque es necesario para el futuro Ver el lado positivo de la vida es una manera de mantenerse de acuerdo en este mundo loco Para hacer las paces y hacer conexiones con otras personas que también podrían estar luchando con algo Es un medio para la próxima oportunidad que tienes en el amor y en la vida No para la felicidad, tal vez no permanentemente Pero es una oportunidad Te da la oportunidad de luchar para seguir avanzando Y de no ponérsela más difícil a los demás cuando no sabemos por lo que los demás están pasando Por eso es extremadamente necesario su amabilidad y empatía Porque sin estas cualidades no hubiera podido seguir adelante El ser amable y empático en un mundo que no lo es Es lo que finalmente logra salvar a Evelyn y por ende a Joey Waymond genuinamente salva a todos con puro amor y amabilidad La personalidad de Waymond es una parte esencial del triunfo de Evelyn sobre el bagel Al final, Evelyn reconoce lo mucho que Waymond está tratando de hacer que las cosas funcionen Y lo sofocante que es seguir siendo amable cuando todo lo que recibes es negatividad Si bien todos la tienen igual de difícil Waymond es el que probablemente se esfuerza el doble Porque no solo tiene los mismos problemas y dolores Pero encima no le pega a la pared No se enoja y avienta cosas O trata mal a los demás por su desesperación Sino que intenta ser amable ¿Y acaso eso no es heroico? ¿Acaso eso no es de valientes y fuertes? Waymond es una persona tan fuerte Que pone todo y a todos por encima de él En una ocasión menciona Sé que todos están peleando porque están asustados y confundidos Yo también estoy confundido Todo el día, no sé qué diablos está pasando Pero de alguna manera parece que todo esto es mi culpa Waymond ve a todos peleando y tratando de lastimarse unos a otros Pero les da el beneficio de la duda Que no se dará a sí mismo Y cuando ves la película Finalmente entiendes Que Waymond no cambia Es la audiencia la que cambia junto con Evelyn Cuando finalmente entiende a Waymond En la primera parte de este análisis Mencioné la comparación invertida entre el bagel y los ojitos de plástico En dicho video menciono cómo funcionan como el ying y el yang Pero en esta ocasión les traigo otra manera de verlo Y es que el bagel, como sabemos, es un círculo negro Con un círculo blanco o inexistente en el medio Es un círculo de todo con nada de significado Y los ojos son un círculo blanco con un negro pequeño en medio Para simbolizar la pupila Esto es entonces un círculo de nada con un poquito de significado Entendemos que los ojitos de plástico tienen el poder de dar vida No solo con cambiar la perspectiva de vida de Evelyn Pero sabemos que Waymond se lo pone a todo E incluso cuando se los pone a las bolsas de ropa en la lavandería Él dice Las bolsas están más felices aquí Entonces las dos alternativas que nos presenta esta película es Todo es lo mismo, por lo tanto, nada importa Sí, está todo el universo ahí atrapado Pero por lo mismo carece de significado O aprende que sí, es cierto Nada importa en este mundo absurdo Pero nosotros como seres humanos Tenemos la capacidad de darle sentido e importancia a nuestra existencia Y es prácticamente dos percepciones de vida La pesimista y la optimista Los seguidores de Jogutopaki que se grapan un círculo negro en la frente Queriendo destruir todo porque nada importa Y por otro lado Evelyn poniéndose un ojo en la frente Gracias a la filosofía de Waymond Como diciendo Pues sí, nada importa Pero ¿qué importa? Igual podemos amar Igual podemos ser amables Y darle significado a las cosas Porque como seres humanos tenemos ese poder A lo mejor un poco absurdo Pero podemos decir Ah, sí La bolsa sucia de ropa Hoy está de buen humor Como lo hace Waymond Y la bolsa en realidad no tiene nada que ver O sea, es un objeto No podemos saber si está triste o feliz Pero es como nosotros decidimos ver las cosas A lo largo de la película Nos podemos llegar a sentir mal por Waymond Mientras Evelyn estaba pasando por un momento difícil Tratando de mantener todo funcionando Y más tarde con el tema del multiverso Él siempre estaba a su lado apoyándola Tratando de ver las cosas buenas de todo Aún con el estrés y con los problemas Mostrándole el lado bueno Lo menosprecian como El esposo tonto que arruina todo Cuando en realidad Pudo convencer a Daedra De darle a Evelyn y su familia Otra oportunidad Para arreglar su defensa En el tema de la evasión de impuestos Dos veces Incluso logró convencerla De que no la enviara a la cárcel Por atacarla y destruir a la bandería Aunque sabía que su familia Había cometido errores Siempre luchó por poner a todos Y a todo en orden Realmente quería lo mejor para su familia Considerando incluso algo tan difícil Como divorciarse de su esposa Para quizás hacerla vivir una vida más feliz Todo eso lo logró Simplemente hablando racionalmente Con respeto Y siendo amable El análisis que vi Mencionó esto Y se me hizo tan importante Que no lo quería dejar fuera Ellos mencionan como En una de las escenas más conmovedoras En el universo donde Evelyn es famosa Y lo tiene todo Una vida de ensueño Y por el otro lado Weymond es un hombre exitoso también Es un universo donde Nos deberíamos sentir felices por ambos Pero después de que le dice la icónica frase En realidad el personaje de Weymond Nos da lástima Lástima porque no puede estar en una realidad Simplemente pagando impuestos Y lavando ropa con Evelyn Creo que lo poderoso de esta escena También es que sabemos que viene de un lugar genuino He escuchado que gente dice Bueno, es que es fácil decir Que le gustaría tener esa realidad Porque no la tiene Y por lo tanto no sabe Cómo la estaría sufriendo Pero la realidad es que sí sabe No él como tal Pero una versión de él Sí la está viviendo Y ahí sigue No se ha ido del lado de Evelyn Aún cuando es una realidad dura Y al estar conscientes de eso Sabemos que esa frase La dice con todo su corazón Y que va en serio Sabemos que incluso en una realidad Llena de obstáculos Weymond sigue apoyando a Evelyn Aún cuando ella lo trata detestable Todavía al final Que le da un ataque nihilista psicótico Weymond está tranquilamente Limpiando su desastre Y en la cuestión de pelear contra el Beigo Weymond le da a Evelyn su consejo para pelear Y luego procede a ver a Evelyn pelear Con su nueva táctica Mientras que él está ahí Apoyándola Sin robarse este papel estelar No intenta hacerse el sabio O tomar su lugar Simplemente está ahí para ella Y para verla triunfar También quiero mencionar Que este universo Está altamente inspirado En el mundo cinematográfico De Wong Kar Wai Y bueno Al final creo que El mensaje de Everything, everywhere, all at once Es justamente La importancia De pelear con la amabilidad Cuando Joy está lista Para dejarse llevar Y finalmente Dejar de preocuparse Evelyn le dice a Joy En este vasto Y desconocido universo Cuando parece que se perderán En el ruido Siempre, siempre Querré estar aquí contigo Incluso en un universo Donde cada pequeña mota De tiempo y de atención Y espacio Donde tal vez nada importa Evelyn Siempre querrá Estar con Joy Y aquí es cuando Vemos brillar La filosofía de Weymond En su propia forma De romper con el nihilismo Se dieron cuenta De que todo importa Y todo el tiempo Que pasan juntas En un universo En el que quizás Nunca hayan alcanzado Su máximo potencial Todavía quieren estar juntos Así es como peleas Y eso es algo Que Weymond Le había enseñado A Evelyn y al público A lo largo de la película Si nada en el universo Importa Entonces Todas nuestras acciones Nuestra amabilidad Empatía Y necesidad De seguir adelante Cada día Cada minuto Y cada segundo Importan Si nada importa Entonces Las pequeñas acciones De amor Importan más que nunca Porque si nada Importa Entonces Todo Importa En fin Ese fue mi análisis Para el personaje De Weymond Me encantaría saber Sus opiniones Espero no haberlo hecho Tan mal En comparación Al análisis Que existe Allá afuera Hay personas Increíblemente genias Que lo pudieron haber dicho Mejor que yo Pero bueno Espero que este análisis Les haya hecho sentir algo Yo definitivamente Disfruté mucho Analizar este personaje Y ver Todas estas maravillosas Capas Que tiene Aun cuando es un personaje Tan unidimensional En cuestión de que No cambia Pero Es justo Tan humano Ya saben Que me pueden dejar Un comentario Porque me encanta Leerlos Y nos vemos Para otro video Bye Bye Gracias.